El campeón de su liga, acaba de ganar la liga en tercera dimisión de su grupo, está ha sido campeón. Por lo cual, vamos a recibir que lo que nos tenemos ahora aquí, aquí a su presidente, a José Antonio Babillo, y a todo el equipo. Tenemos también a la señora alcalde por ahí, alcalde, muy buenas. Lo primero, me gustaría agradecer a toda la gente que ha ido esta tarde al Estadio Municipal del Prado, que hemos sido más de 4.000, a la gran joven que ha estado todo el año ayudando, y después de 22 años, el club de fútbol Talavera se ha proclamado campeón de la liga de tercera división. Sin todos vosotros, esto no habría sido posible, con lo cual, voy a presentar este año, en el que va a hacer un poquito de Pepe Reina, que es José Rubio Seco, capitán del club de fútbol Talavera. Buenas tardes, Talavera de la Reina. Hoy es un día de celebración, hacía muchísimos años, desde el 93, que el Talavera no quedaba campeón de liga, y hoy creo que es un día para celebrarlo por todo lo alto, y para que Talavera esté orgullosa de su equipo, que va a intentar estar en segunda vez, que es donde todos tenemos que haber movido nunca, y donde tenemos que estar. Yo voy a hacer un poquito de presentador del equipo, y bueno, la verdad es que ha sido un año un poquito con de todo, tenemos jugadores de todos los gustos, por ejemplo, hay un jugador que corre la banda como nadie, minuto 94, sigue corriendo, no para, no para, es un rayo, un rayo, incansable. ¡Demos la bienvenida a Sergio Rodríguez Gamonino! Tenemos un jugador que ha venido de tierras catalanas, no es del Barcelona. ¡Un pulmón, un hacha en el centro del campo, Sergio Durán! ¡La auténtica bestia parda, desde Móstoles, Víctor Martínez! ¡Bestia! ¡La magia, la magia, la magia, la magia! ¡Riquelme se queda a la altura de sus tobillos! ¡Lucas Lillardoni! Desde el juvenil vino este año a aprender un poquito más. Vino muy verde, muy verde, muy verde, como las plantas, como las plantas de verde. Pero poco a poco, ha ido haciéndose un hueco en el equipo, Gonzalo, el chavalín. La eterna, la eterna promesa de Talavera. De central, de lateral, de interior, me pongo donde me pongo, lo hago bien. ¡Un tío que es un hacha! ¡Óscar Cano! ¡Un jugador súper versátil! Por la izquierda, por la derecha, de media punta, de medio... ¡Lo pongan o no lo pongan, lo hace bien! ¡Lástima que tuvo una lesión al principio de temporada! Si no hubiésemos disfrutado muchísimo, muchísimo de él. Pero vamos, que para el play-off va a estar a tope... ¡Diego Prado! ¡La revelación! ¡La revelación! ¡El chaval! ¡Que vivía en velada! ¡Estaba en la eterna de Talavera y perdido! ¡En preferente! ¡Lo ficha en Talavera! ¡Hace un temporadón! ¡Ímpetu! ¡Pegada! ¡Tiene de todo! ¡Gustavo Berraco! ¡El jugador franquicia de Talavera! ¡Hoy! ¡Un partido importantísimo en el cual no jugábamos el campeonato de Liga! ¡Y se lesiona el portero titular, Ernesto Machuca! ¡Y ahí está él! ¡Para salir! ¡Darnos seguridad en el área! ¡Hacer paradas! ¡Se ha traído las manos para jugar hoy! ¡Diego Pedraza! ¡Qué grande eres! ¡El ratoncito Pérez! ¡El ratoncito Pérez de Talavera! ¡El ratoncito! ¡La ratita! ¡Por aquí! ¡No, no! ¡Me meto para adentro! ¡No, no! ¡Me voy para afuera! ¡Me voy para afuera! ¡Rubén River de su regate! ¡Tenemos un correcaminos en la banda izquierda! ¡Un correcaminos! ¡Un gran amigo mío! ¡Una gran persona! ¡Lleva tres temporadas en el Talavera! ¡Dándolo todo! ¡No para! ¡Un ocho! ¡Siempre un ocho! ¡Siempre un ocho! ¡Ya corré! ¡Ya corré! ¡Sergio Hernández! Pero claro, hay uno a su lado que corre un montón también. Tenemos un puñal en la banda izquierda. Hoy coge un balón, recorta y pum, con la derecha encima. Le mete un golazo. Vino en Navidad. Fue un regalo de Reyes. ¡Héctor K! ¡Héctor K! ¡Héctor K! Ahora, ahora, increíble este jugador. ¿Cómo domina el balón? ¿Cómo se atrae? Por aquí, no, por aquí, por aquí. No, por aquí, por aquí. No, por aquí. Toma, un callito. Impresionante la calidad de este muchacho, que viene de Madrid. Todos los días a entrenar como un campeón desde hace tres años. ¡Morato! ¡Qué grande él es! De la terreta, de la terreta, de Valencia, de Valencia, viene un tío, un central, un central que la juega por abajo, una de cabeza. ¿Cómo mete la pierna? ¿Cómo mete la pierna? ¿Cómo va el corte? ¿Cómo la saca de abajo? Es impresionante la calidad. Vino como lateral. Y se ha hecho un hueco en el centro de la zaga. ¡Óscar Prats! A ver si sigue lateral. El auténtico pichichi de la tercera. El auténtico pichichi. Hace dos años nos privó de unos play-offs. Nos privó gracias a su gol. Perdimos una eliminatoria y fue, gracias a un gol suyo, nos echó del play-off. Dos años después ha vuelto a la ciudad. Para hacer campeón al equipo y para intentar subir a segunda B. El auténtico pichichi de la tercera. ¡Multi! ¡Multi! ¿Qué sería? ¿Qué sería de este equipo? Sin él. Un montón de años que tiene el tío. Más que Matusalén. La hostia. Pero lo que da en el campo no lo da ninguno, lo aseguro. Lo que transmite en el campo no lo transmite nadie, lo aseguro. El auténtico capitán eterno del Talavera, ¡Pedrito! Seguimos con el cuerpo técnico. ¿Qué sería de nosotros? Os lo aseguro. ¿Qué sería de todos ellos? Y de mí, sin él. Os lo aseguro. Preparador físico. Amigo. Integrante. Parece un jugador más. Gracias a él estamos aquí donde estamos. ¡Javier Recio! El segundo de a bordo. Pues el míster no ha venido todavía, ¿no? El segundo de a bordo. El que dirige con el míster. El que nos pone la estrategia. Oye, marca tú. Oye, entra por aquí. No sé qué, no sé cuánto. Sergio, déjanos de paz. ¡Un aplauso a Sergio Corrotto! Y también tenemos cabida en este equipo las féminas. Gracias a ella, nuestras piernas andan fenomenal. Nos trata muy bien. Es una chica, rodeado de chicos. Un fuerte aplauso para la representante fémina Cristina Pérez. Os aseguro que la comunidad está muy bien representada por ella. Y todo esto, hay gente que no se lo dice tanto, que tal vez no juega a los partidos, que tal vez no marca goles, pero está día a día, antes que nosotros y después que nosotros. Nos hablo de chiquinino, pues tiene el doble de mala leche. Un fuerte aplauso para Atero. Y queda robado el cuerpo técnico. Cuerpo técnico, jugador, directivo. Echen lo que le eches, siempre está ahí. Cualquier cosa. Un hermano para todos nosotros. Un amigo. La persona que hace tres años empezó con este equipo hace más años. Y hasta que no lo suba la segunda vez, yo creo que no va a parar. Un fuerte abrazo para Vaquero. Y bueno, ¿qué sería de nosotros también si una gente que busca sponsors, que busca la forma de que todo esto vaya mejor, de un trabajo no recompensado, en el cual dejan sus trabajos para venir con nosotros? La Junta Directiva, empezando por el... por el... el crack, el crack del FAED, ¡Angelito! Una persona, por lo que a mí me toca, por lo que a mí me toca, que sé que se levanta a las nueve de la mañana y está pensando en el club, y hasta que no se acuesta, yo creo que sueña con el club y todo. Está dormido, está dormido, ¡ah! ¡Hasta la vena, hasta la vena! No, no. Se deja todo por el club, día y noche. Lo da todo, sin recibir nada a cambio. Un fuerte aplauso para José Jorromi. Otro más, otro más de ellos, de los que no paran, de los que no paran, igual, todo el día, es que son pocos, pero son muy valientes, y no paran en todo el día. ¡Valero! Y bueno, ninguno de nosotros, ninguno, eh, pero ninguno, ni aquel, ni aquel, ni aquel, ni aquel, ninguno de nosotros estaríamos aquí sin que ese hombre nos hubiese fichado. Porque estamos ahí, porque claro, le habremos gustado, le habremos caído bien, seremos guapos, yo que sé lo que seremos, pero bueno, pero le hemos gustado, y gracias a él estamos aquí, porque es el que hace el equipo. ¡José Lozano! Permíteme. Se te olvidó por presentar a alguien, a un jugador que es bastante mejor presentador que futbolista, pero le queremos mucho. ¡José Seco! Y para terminar, agradecerle a toda, a todo, a todo ayuntamiento, al alcalde y concejales, la ayuda que nos otoran cada año para poder estar aquí, los campos, ellos se encargan de todo eso, un fuerte paso para el alcalde Jaime Ramos, y un apoya, un aplauso. ¡José Jal, buenas! Gracias a ellos nos pusieron agua caliente. ¡La semana pasada! ¡No me jodé! ¡Tenemos! ¡La semana pasada! Como ha dicho Roberto Aquero, yo solo soy un simple speaker que ha hecho de ceremonia, soy Seco, el central del Talavera. Nada más, a sus pies, para donde quieran. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Campeones, campeones, 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 oe, 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 campeones, campeones, ¡Oe, oe, oe, oe! Muchas gracias, hasta la vera Y espero que vengamos Aquí no, claro, porque no son ferias Pero que vengamos dentro de dos semanas Al Ayuntamiento a ofreceros El ascenso a segunda vez Muchas gracias, hasta siempre, chicos